VOLVEMOS CON PERSONA CUATRO CABROS ¿Qué? Voy a salvar a esta chica ¿Cómo? Taro Namatame, es definitivamente él y él vino aquí Entonces, tú eres el matrimonio ¡Déjame de ella! Ah, tú eres el matrimonio No te preocupes Voy a salvar a esta chica también ¿Este chico o algo? Ah, este chico los mandaba a la tele pensando que iban a estar seguros Que iban a estar seguros de cómo se llama esto Del chico que mató a Konishi Y ella mano Entonces los tiró a la tele Pero el tema es que después de que los tiró a la tele Por ejemplo, cuando tiró a Konishi Ella, o sea, él lo tiró a Konishi, po Porque estaba viendo la tele ¿O no? Es que si sabe del Midnight Channel quiere decir que vio Este buen vio a la loca, po A quien quería ser salvado ¿Caché? Entonces el caso de que Tirara a Ayamano y Konishi No pudieron salvarse Porque nadie fue a rescatarla Pero después cuando desapareció Yukiko Yo me metí Y la salvé Entonces este buen probablemente cree Que se empezaron a salvar Después de que los empezó a tirar en la tercera, po Porque De todos los que tiró ninguno murió, po Entonces este buen debe estar pensando que la está salvando en serio, po Él está loco Pero igual, po Calma, Konishi-kun No podemos predecir su comportamiento Tenemos que mantenerlo hablando Si usted tiene un arma de fuego, podráis pegarle el tunazo en la cabeza al tiro Pero eso sería muy poco persona Bueno, muy poco Chimigami Tense En realidad Entonces la tenemos que sacar respuesta Para salvarlos No 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 tenemos que sacar su atención No 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 ¿Has dicho que me hiciste? No nos salvaste, ¡caldito! ¡Era lo mismo! Si me hiciste en la televisión, ¿cómo habrías terminado? ¿Cómo? ¿Estás tratando de decir que no habrías podido enfrentarnos? ¿Qué? ¡Pero casi murieron! ¿Qué? ¡Sí! ¡Exactamente! ¿Qué? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Por qué te llamaste a los vecinos locales que se conocen a través de la media? ¿Por qué estas personas aparecen en el canal de Midnight? En las noches, en la televisión. Me señalaron para salvarlos. ¿Puedes decir, salvar esto y salvar eso? ¿Estás diciendo que maten a la gente es tu idea de salvarlos? Maten? No. No, no. Estoy salvando de la gente. En la primer lugar, yo me fui mal de la gente. ¿Cómo es eso diferente, ¿eh? Todo lo que estás haciendo es matar a la gente. ¿Quieres pensar eso? ¡Vas adelante! Sé que nos has chased todo aquí para matar. Bueno, muy mal. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, calm the fuck on ¿Qué? 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 topic ¿Qué? ¿Qué? ¿Itención?, Nunca vamos a gole Um te ¡in un policio! ¿Qué es lo que pasa? Wow, nunca había visto nada de hacer. De preferencia, yo creo que deberíamos salir de aquí. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos? Se ve como un espejo último jefe en un juego japonés de RPG. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No hay nada... Ya... ¡Vamos! Hum... Pero sabes que tipo de ataques tiene Uy Un buen ataque no elemental 158 No es muy bueno Ya, ahí tú 250 Podría estar siguiendo Por el lado de Voy a necesitar casi puro daño físico De ser así Estamos mal Ok Guapo Mierda Eso fue una mierda de ataque Ok Wow Ya cambio Ya necesito No 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 Ya Chien Ya Ya A ver Aquil Ya Item Ya, espérate Ya, hemos visto ese tipo de daño Elemental No pasa nada Malísimo Y presento que... Exacto Ya, tenés que ir a sus poderes normales ¿Quién tiene más daño acá? Vos tení, pero no tení ataque 39 50 Y ya, nos quedamos con compadre 50 Va a estar Brigio Con unos buenos ataques críticos ahí 60 y tanto Salas Vamos No sé por qué voy a necesitar revivirte, compadre Concha Si, porque aquí en realidad no tenemos nadie que pueda hacer estar alterado Lo bueno es que puedo forzar lo que más quiera en la vida hasta que le toque a ella, ¿cachai? Porque ella tiene esta donde nos cura a todos al máximo Perrito Así que eso es bueno Hay que pensarla bien Ay, cómo puede ser tan poco daño Ay, cómo puede ser tan poco daño Ay, creo que no puedo ver los stats de su persona Claro Vamos Ella tiene Harta moja Así que De a poquito no Fuck Nice Vamos Wow Vamos Vamos No tiene ninguna cuestión, no tengo otra. No tiene ninguna cuestión, no tiene ninguna cuestión, no tiene ninguna cuestión. Pero, ¿qué? Párate Cielo elementales Ya, a ver si me voy a nullificarle Vamos 12 sentidos, no es malo Bien Vamos What? Hijo de perra Y no tiene cambios de defensa Voy a tener que cambiar a Hanuman entonces Firebreak Y ahora, el ahí debería hacerte un buen daño Estamos ¿Qué es eso? What? ¿Qué quiere decir que la atmósfera cambió? Bueno Pues Tajano 25 ¿Y cuánto es su magia? Tiene una buena cantidad de magia, ¿sabes? Ya, no queda tanto que vamos a hacer con Ciudadain Eeeh A ver cuántos años podemos hacerle nullificándole a la base Está sin cuenta y tanto, no es malo No 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 Fuck Me extraña que todavía no puede adrenar, man Me extraña que todavía no pueda adrenar, man Ya... ¿En serio? ¿Estás maldito? No... Por lo que me estoy quedando sin SP de forma rápida Persona Ah... Necesito hacerle harto daño Uy... Cualquier daño está... ¿A qué se refiere a un cambio de atmósfera? Necesito cambiar Vos tenes cualquier magia Tiene High Counter A ver... Bueno... Al menos vamos a poder repelerle A ver... Wow... 130 y yo no es malo A ver... Mmm... Ah... Ya necesito que se acuere en todo. No. La cien vamos pa' la mitad, va. ¿A qué se refiere eso al cambio de atmósfera, va? Dos setenta y seis. ¿Por qué ahora hago más, va? Un raro, va, va. Espérate. A ver. ¿Vos solías hacerle una cantidad buena de daño? Si ahora la si poco... Parece lo mismo. Pensé que parece lo mismo. Es raro esto. Es muy, muy raro. Mierda. Es posible. Tengo jefe. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ella. Estar así. Vos los vais a curar a todos. Tu próximo movimiento va a ser quitarle... Resistencia al fuego. Lo cual va a aumentar... Muchísimo el... Ya no hay nada que hacer, sorry. Es el vivo... Wow. ¿Qué? No te llevó mi healer... Un peor de mierda. Por f*** de s***. ¿Qué? No tenemos healer Probablemente las lunas que teníamos Se van a ocupar ahora Ya Otra vez cambió la atmósfera Vamos Mierda Nice Oh thank god El fuego tendrá un efecto más grande ahora Sí Yeah El daño Un 267 no es malo No 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 Mierda No No Porque necesito ssb Ah, ¿quanto? ¿Cuánto? 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 Este literalmente me está combatiendo No Fuck Yeah Estamos Estamos A ver donde ella Le hace firebreak a este weón Y empezamos a tirarle Bueno Ella está haciendo 120 Una base Así que Claro De nuevo Mierda Oh no What the fuck Jesus I'm coming for you, man I'm coming for you, man Ahem 136 Fuck Fuck Que no me envenené, que no me envenené, que no me envenené Fuck Nice Ah, no puedo No Vale Este tiene buena magia Agile Agile Pero este tiene power charge, no va a ser Agile No es malo No es malo Quien tiene una magia Va, 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 va Va, 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 va Ooooooh, che Fuck mierda ah porque me vi de persona vamos ayúdenme vamos 180 esta faltando menos no, por eso tenemos los items 120 bueno si vamos a estar a puro 120 bien oh ahhh mire voy a tener 200 no mínimo tengo que tener 200 ahora había que hacer firewreck mínimo 200 vamos fuck nice estamos y 182 tengo una basura no estoy pa we esta smart pump siento no ay no se va a tirar web no ya sube defensa cabro ya no los puedo curar vamos no es bastante peligroso si es lo que estoy haciendo con quizás va que chucha cualquier parafernalia para este culo no 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 vamos 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 sure vamos 50 no vas a poner la hueá poca vamos 69 dale con la hueá el problema es la parafernalia es como invocar meteor es como en la pelea con serferos el buen te tira meteor a cada rato y es una cinemática como de media 158 a la hueá 158 a la hueá es como en la pelea es como en la pelea Un buen bolson no estaría mal 29 Talgo en la wea Parece que engagonado todo Más o menos Y aquí es donde se pone Brigid Hanuman Vamos 80 Ay fucking Ahora que lo que es ese trap se lo debería dejar a Yukiko Porque ya Es la unidad que tiene SP Cheo Ya lo tenemos Ahora defensa Vamos Venenate mierda Ok Y Yukiko Ah no se lo tiró Solo puedo hacer este tipo de ataques así que Ah pero podría cambiar one que tenía Wufo Dain Dale Down Vamos 81 Ah for fuck sex Ah Vamos Wow Siento y tanto hijo de puta Eh ya Garudain no Hay uno que era Wufo Dain Hell yeah Sé que no voy a poder jugarlo pero Vamos 84 24 Vamos 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 252 Vamos 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 Seguimos tratando de envenenarlo Nice Vamos Vamos Acá me falta menos Senpai, estás bajo en el helme, tened cuidado ¡Esto es! 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 ¡Vamos! 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 ¡Falta torrele poco! ¡Lega torrele poco! ¡Ah! ¡Ay no! ¡F*** ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡No quedame de izquierda! ¡Ah si se queda! ¡Dale! ¡Se! Lo ocupo yo, después lo vuelvo a ocupar Yukiko ¡Vamos! Y vamos a aguantar un golpe ¡Vamos! ¡Cheee! ¡Nice baby! ¡Sí! 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 ¡Lo de la madre! ¡Vamos! ¡Driendo! ¿Por qué? ¡Nanako-chan! Ella me parece que está en dolor, pero no parece que está enferma de cualquier lugar. Este lugar no debe ser bueno para ella, tenemos que llevarlo rápido Debemos llevarlo con nosotros también Sí Sí, no podemos simplemente dejarlo aquí, supongo No, este hombre tiene que ir a la cárcel con su madre Monaco-chan, estén ahí Ya, con este doloroso reencuentro Pero bonito, porque logramos salvarla Dejamos este capítulo hasta acá y nos vemos en la siguiente parte de Persona 4 Camino hacia el final Y camino hacia Persona 5 Nunca hay que olvidar eso Nos vemos cabros, chas